Tenemos que encontrarlo. Ya regresamos con Bob Esponja en Nickelodeon. Nada puede detener a T-Rex Escape Extremo de Jurassic World Campamento Cretácico. Sus poderosas pisadas y sus fuertes rugidos son una alerta para todos. El único que podrá enfrentarla es Scorpio Rex. Será una batalla épica entre estos dinosaurios. Es la T-Rex Escape Extremo de Jurassic World. ¡Colecciona todos los dinosaurios! Escanea y da vida a tus dinosaurios con Jurassic World Hacks Up. ¡Camper de Barbie 3 en 1! Es un coche, un bote, a pescar y una casa. Todo está listo. Hay malvaviscos. A bañarse. También tiene piscina. ¡Allá voy! ¡Hora de descansar! Es el camper de Barbie 3 en 1. ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! No le temas a la oscuridad. Nuevos juguetes de Teeny Beanie Boos con ojos que brillan en la oscuridad, ahora en La Cajita Feliz. ¡Tara-ta-ta-ta-ta! Spider-Man is, in fact, Peter Parker. Mi entire life got screwed up. ¿Cómo que hiciste que Mysterio nunca reveló mi identidad? ¿Puedo? ¡Woo, woo, woo, hang on! ¿Qué just happened? We tamper with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly live all. Hello, Peter. Avena Quaker. Para quien busca proteína, fibra, ayuda a reducir el colesterol y muchos otros beneficios. Quaker. Más nutrición a tu alcance. ¡Bienvenidos al restaurante de Barbie! ¿Qué te vamos a preparar? Barbie cocinará deliciosos platillos para compartir con sus amigos. La especialidad de la casa, pizza. Conviértete en chef y prepara los mejores platillos en el increíble restaurante de Barbie. ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! Patricio Estrella Tiene su Propia serie Este sábado Prepárate Busca algo para comer Y no te pierdas El show de Patricio Estrella Este sábado Doce y media del mediodía Colombia ¿Quieres conocer la ciudad? ¿Donde la acción y la diversión son mejores amigas? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Solo hago mi trabajo No te pierdas los nuevos episodios de Lego City Adventures Gracias Muchas gracias Buenas noticias Reportar nunca pasa de moda Este sábado Una de la tarde Colombia En NEC Estamos de vuelta con Bob Esponja En Nickelodeon ¿Dónde podría estar? Quizás en la piña Este programa es presentado por Ring Pop Pasarla bien es mejor con Ring Pop Ya regresamos con Bob Esponja En Nickelodeon La Casa Loud se vuelve real Mira como tus personajes favoritos Cobran vida en la película Una Navidad muy loud El viernes 17 de diciembre Cinco y media de la tarde Colombia Este programa es presentado por Ring Pop Pasarla bien es mejor con Ring Pop ¿Cuánto falta para Navidad? Falta muy poquito Y con Bilsipop Será mágica La Bilsipop Que brilla toda su familia Estapa tu imaginación Y transforma tu Navidad En una feliz Tavispop Vamos Es la Casa de los Sueños Tira una hermosa cocina Y un comedor Para invitar a tus amigos Arma un enorme tobogán Y juega con tus mascotas Vamos al segundo piso Es la nueva mega casa De los sueños de Barbie Del videojuego a la pista Hot Wheels trae toda la diversión del mundo de Mario Kart Como nunca antes Ahora podrás competir con Mario Yoshi Y todos tus personajes favoritos Carreras épicas En las diferentes pistas que tenemos para ti Colecciónalos todos Y domina las pistas de Hot Wheels Mario Kart Algo tiene el aroma a una carne super cerdo Que hace que nos juntemos Mmm, que rico Como una acción inconsciente Automática Involuntaria No importa que tan lejos estemos Esa sensación especial Puede atravesar puertas y paredes ¿O no? Los chilenos tenemos algo único Y es que ese olorcito De una carne rica y de calidad Como la de super cerdo Puede juntarnos a todos Que la cocina nos acerque Super cerdo Ya están aquí los Bellys Mira como hablan Nadie es el doctor Menuda colección Les hace el corazón ¡Qué sorpresita! ¿Cuántos adoptarás? Pinky Queen Y Yami Yami Guapuati Blinky Queen Cookie Cute Y no, ni no Boobie Boob Nuevo Dime Exporta Hola, estoy súper emocionado De formar parte de esta gran familia Se vienen muchas sorpresas Y momentos juntos Recuerden A refrescarse Con Big Collar Barbie Princesa Trenzas Mágicas Crea un gran look ¡Wow! Lleno de color Coloca y gira Una y otra vez ¡Barbie! Peinala como quieras Es Barbie Princesa Trenzas Mágicas ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! Estamos de vuelta con Bob Esponja En Nickelodeon El Abusador Ya regresamos con Bob Esponja En Nickelodeon ¡Qué calor, qué calor Que hace Navidad! ¡Me voy a refrescar! ¡Qué familia festejar! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué hace Navidad! ¡Me voy a refrescar! ¡Y familia festejar! Bienvenida a la Clínica Médica de Barbie La doctora te va a curar Tu pie se ha roto Te pondré un yeso Pronto te sentirás mejor Ayudar a otros es increíble Clínica Médica de Barbie Requiere ser ensamblado por un adulto ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! Otras profesiones se venden por separado ¡A la mesa! Esta vez te salió igual al de la abuelita Es que la Navidad pasada me faltaba un ingrediente ¡Sorpresa! Recetas y cortes para que esta Navidad sea un regalo en Sopraval.cl De Sopraval para todas las Navidades ¡Sopraval! ¡Poly Pocket Mundos de Sorpresas! ¡Wow! ¡Es un helado! Crea increíbles aventuras Mientras disfrutan de la fuente mágica La diversión nunca termina ¡Aún no hay más por descubrir! Con Polly y sus mundos de sorpresas ¡Wow! Colecciona los micromundos de aventura de Polly Pocket Es momento de proteger juntos las maravillas de nuestro planeta Por eso Agua Cielo ayuda a proteger al sagrado Machu Picchu Y a las tortugas gigantes de las Islas Galápagos Protegemos juntos las maravillas de nuestro planeta Agua Cielo, eleva tu vida ¡Oh! Escuadrón Polar, el deber los llama ¡Eso es! Ellos siempre estarán para salvar la Navidad Encuentra a los personajes en La Polar y en lapolar.cl ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Avena Cuáquel Para quien busca proteína, fibra, ayuda a reducir el colesterol Y muchos otros beneficios Quaker, más nutrición a tu alcance ¡Hotwood City ha sido invadida por el ataque tóxico de la serpiente! ¿Estás listo para vencerla? ¡Acepto el reto! ¡Ve a toda velocidad! ¡Cuidado con el slime! ¡La venciste! ¡Adiós, serpiente! Es Hotwood City, ataque tóxico de la serpiente ¿Estás listo para crear una pista épica? ¡Acepto el reto! ¡Vamos! Transforma el Infinity Loop y lleva tu pista al siguiente nivel Es el kit Infinity Loop de Hot Wheels Descubre más desafíos en el canal de YouTube ¿Quieres conocer la ciudad? ¿Donde la acción y la diversión son mejores amigas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! Solo hago mi trabajo No te pierdas los nuevos episodios de ¡Lego City Adventures! Gracias, muchas gracias Buenas noticias, reportar nunca pasa de moda Este sábado, una de la tarde Colombia ¡En mí! ¡Que empiece la fiesta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! Camp Horat Los primeros años de Bob Esponja En Nick Estamos de vuelta con Bob Esponja En Nickelodeon Está bien, está bien Tengo que estar seguro Cielos Estoy conmovido Tendré que recordar eso cuando patee tu trasero ¿Esas son para mí? ¡Aún quiere patearme casero! ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección, anciano? Adoro a los jóvenes ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Oh, Gary! Soy muy joven para que me pate... Este programa es presentado por Ring Pop ¡Pasarla bien es mejor con Ring Pop! ¿Es posible que cruzó el B? ¡The Loud House! Patricio Estrella Tiene su Propia serie Este sábado ¡Prepárate! Busca algo para comer Y no te pierdas El show de Patricio Estrella Este sábado Doce y media del mediodía Colombia ¿Crees poder conquistar El enorme desafío de vueltas? ¡Acepto el reto! En esta nueva pista Te enfrentarás Con la vuelta más grande ¡The Hot Wheels! Agrega más autos Y sube la adrenalina Con choques épicos ¡Es el desafío de vueltas! ¡The Hot Wheels! Descubre más en el canal de YouTube Barbie Big City Big Dreams ¡Que comience el show! Acerca el micrófono Y escucha la música Del nuevo musical de Barbie Big City Big Dreams Conquista el escenario con Barbie Malibú Brooklyn y la SUV ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! Chris Will, ¿qué tanto va a crecer? Eso depende, ¿o no? ¿De cuánto lo ames? ¿Cliford? ¿Cómo cuidar a tu gigantesco cachorro? Sentado Llévalo al veterinario Le toma la temperatura ¿Dónde? ¿Usted sabe? Dale muchos juguetes Y prepárate para accidentes inesperados ¡Oh, oh! ¡Ay, no quiero ver cuando haga del 2! Clifford, el gran perro rojo ¿Quieres viajar con tu familia? Encuentra vuelos, hoteles y autos Sin tasas de cambio o cancelación Kayak, tu aliado para encontrar viajes flexibles Busca en kayak.com Super Pollo presenta Cazuela estilo Mario Un plato lleno de cariño De empuje De entusiasmo De compañía Y apoyo incondicional Es el plato favorito de Robinson Porque tiene algo único El cariño de Mario Alimentemos el cariño de esta Teletón Super Pollo Hola, estoy súper emocionado De formar parte de esta gran familia Se vienen muchas sorpresas Y momentos juntos Recuerden A refrescarse Con Big Cola Poli Pocket Pequeñas grandes aventuras En la mega casa de sorpresas De Poli Pocket Descubre la increíble pista de baile Y muestra tus mejores pasos Presiona los botones Y sorpresa Subamos por el elevador Relájate en el spa O haz una pillamada Es la mega casa de sorpresas De Poli Pocket Busca también la limusina de lujo Seguimos viendo The Loud House Ya vuelve The Loud House Los juguetes más divertidos Están en la tienda Nick De Mercado Libre En pocos clics Los puedes tener El gran ho 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 De esta Navidad Juntos los dos Es doble diversión Vamos Es la casa de los sueños Tira una hermosa cocina Y un comedor Para invitar a tus amigos Arma un enorme tobogán Y juega con tus mascotas Vamos al segundo piso Es la nueva mega casa De los sueños De Barbie Avena Quaker Para quien busca proteína Fibra Ayuda a reducir el colesterol Y muchos otros beneficios Quaker Más nutrición a tu alcance Poli Pocket Mundos de sorpresas ¡Guau! ¡Es un helado! Crea increíbles aventuras Mientras disfrutan De la fuente mágica La diversión Nunca termina Aún no hay más Por descubrir Con Poli Y sus mundos de sorpresas ¡Guau! Colecciona los Micromundos de aventura De Poli Pocket Algo tiene el aroma De una carne De una carne super cerdo Que hace que nos juntemos ¡Mmm! ¡Qué rico! Como una acción inconsciente Automática Y involuntaria No importa Que tan lejos estemos Esa sensación especial Puede atravesar puertas Y paredes ¿O no? Los chilenos Tenemos algo único Y es que ese olorcito De una carne rica Y de calidad Como la de super cerdo Puede juntarnos a todos Que la cocina nos acerque Super cerdo Spider-Man Is in fact Peter Parker My entire life Got screwed up Could you make it So that Mysterio Never revealed My identity You ready? Whoa, whoa, whoa Hang on What just happened? We tampered With the stability Of space-time The multiverse Is a concept About which we know Frighteningly live Hello, Peter Barbie Princesa Trenzas Mágicas Crea un gran look Wow Lleno de color Coloca y gira Una y otra vez Barbie Peinala como quieras Es Barbie Princesa Trenzas Mágicas Tú puedes ser Lo que quieras ser ¿Están listos, chicos? Esto no es otra Plataforma de streaming Es hora de recargarse Esto es encontrar tu poder Encontrar tu fortaleza Encontrar tu familia Esto es niños pequeños Niños grandes Eso sería asombroso Y niños de alma Esto es historias únicas Estrellas icónicas Y una montaña de entretenimiento Esto es Paramount Plus Ve ahora a ParamountPlus.com ¿Quieres conocer la ciudad? ¿Dónde la acción y la diversión son mejores amigas? ¡Me encanta! Solo hago mi trabajo No te pierdas los nuevos episodios de LEGO City Adventures Gracias Gracias Muchas gracias Buenas noticias Reportar nunca pasta de moda Este sábado Una de la tarde Colombia En May Seguimos viendo The Loud House ¡Bien! Es el último viernes Vemos con Side Hustle Una tarea complicada ¿Cómo cuidar a tu gigantesco cachorro? Dale muchos juguetes Y prepárate para accidentes inesperados ¡Ay! No quiero ver cuando haga del 2 Clifford, el gran perro rojo Barbie Tiene un cabello espectacular Un arco irise Oh, oh, oh Transforma su luz Oh, oh, oh Se ve tan genial Elige el mejor estilo ¡Wow! Barbie siempre está a la moda Es Barbie Peinados Animal Print Tú puedes ser lo que quieras ser Te invitamos a disfrutar Nuestros 125 años de calidad sobre la mesa Como siempre La tapa en limón Vinagre de manzana de alta calidad y saludable Nuestra experiencia siempre te da una mano Con un vinagre de vino rosado Y vinagre de vino blanco Siempre sobre la mesa Traverso El sabor que siempre nos une Es momento de proteger juntos las maravillas de nuestro planeta Por eso Agua Cielo ayuda a proteger al sagrado Machu Picchu Y a las tortugas gigantes de las Islas Galápagos Protegemos juntos las maravillas de nuestro planeta Agua Cielo Eleva tu vida Hot Wheels City está siendo atacada por un robotiburón Podrás derrotar esas enormes mandíbulas Acepto el reto ¡Te atrapó! Tu Hot Wheels cambió de color Intenta una vez más ¡Lo lograste! Es el robotiburón de Hot Wheels City ¡Es el Hot Wheels Garage! ¡Guarda hasta 20 Hot Wheels! ¿Te atreves a recorrer los cuatro pisos? ¡Primer gran salto! ¡Así se hace! ¡Uno más! ¡Lo lograste! El Hot Wheels Garage incluye un Hot Wheels Otros vehículos se venden por separado Algo tiene el aroma a una carne super cerdo Que hace que nos juntemos ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Como una acción inconsciente Automática Y involuntaria No importa que tan lejos estemos Esa sensación especial puede atravesar puertas y paredes ¿O no? Los chilenos tenemos algo único Y es que ese olorcito de una carne rica y de calidad Como la de super cerdo Puede juntarnos a todos Que la cocina nos acerque Super cerdo ¡Barbie! Princesa Trenzas Mágicas Crea un gran look ¡Wow! Lleno de color Coloca y gira Una y otra vez Barbie Peinala como quieras Es Barbie Princesa Trenzas Mágicas ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! Estamos de vuelta con Side Hustle Una tarea complicada Ya volvemos con Side Hustle Una tarea complicada Patricio Estrella Patricio Estrella Tiene su Propia serie Este sábado Prepárate Busca algo para comer Y no te pierdas El show de Patricio Estrella Este sábado Doce y media del mediodía Colombia Barbie Fashionista Ahora con nuevo empaque Reutilizable Tiene increíbles estilos Diferentes ¿Cuál va contigo? Moderno Elegante O casual Algo más llamativo Amo sus peinados ¡Qué gran look! Expresa tu estilo Y viste la moda Con Barbie Fashionista ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! Avena Quaker Para quien busca proteína, fibra, ayuda a reducir el colesterol y muchos otros beneficios Quaker Más nutrición a tu alcance Tu hijo necesita DHA y hierro todos los días para apoyar su desarrollo mental Y lo puede encontrar aquí O aquí O aquí O en Enfagrow Contiene niveles probados de DHA y hierro Y es la única con MFGM Prueba Enfagrow Apóyalo en su desarrollo mental Nueva imagen Ahora sin azúcar añadida Fores looks con el tocador fashion de Barbie X Spider-Man is in back Peter Parker My entire life got screwed up Could you make it so that Mysterio never revealed my identity? You ready? Whoa, 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 hang on What just happened? We tampered with the stability of space-time The multiverse is a concept about which we know Frighteningly live all Hello, Peter Ya están aquí los Bellys Mira cómo hablan ¡Qué traviesos son! Menuda colección Les hace el corazón ¡Qué sorpresita! ¿Cuántos adoptarás? Pinky Queen Yami Yami Guap Guap y Blinky Queen Cookie Cute Y no, ni, no ¡Bubi-bubi! 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 Nuevo Dime Exporta Poli Pocket Mundos de Sorpresas ¡Guau! ¡Es un helado! Crea increíbles aventuras Mientras disfrutan de la fuente mágica La diversión nunca termina ¡Aún no hay más por descubrir! Con Poli y sus mundos de sorpresas ¡Guau! Colecciona los Micromundos de Aventura de Poli Pocket ¿Quieres conocer la ciudad? ¿Donde la acción y la diversión son mejores amigas? ¡Me encanta! Solo hago mi trabajo No te pierdas los nuevos episodios de LEGO City Adventures Gracias, muchas gracias Buenas noticias, reportar nunca pasa de moda Este sábado, una de la tarde Colombia ¡En mí! ¿Estás listo para recrear la guarida más famosa del mundo? ¡Muyo! ¡Te invito a crear la guarida secreta de las Tortugas Ninjas! Aprende junto a Josué, paso a paso Cómo crear increíbles esculturas ¿Te animas? Tortugas Ninjas están listos para luchar contra el mal Y comer una buena rebanada de pizza El taller de Josué Nuevos episodios Este sábado Cuatro y media de la tarde Colombia Estamos de vuelta con Science Hazel Una tarea complicada